¿Qué tal compañeros? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien porque yo estoy de maravilla. Sean bienvenidos a este nuevo vídeo, episodio, capítulo, parte, como te dé la gana de decirle, de Pokémon a Neil. Y claro que sí, otra vez estoy sin cámara porque estoy que parezco un vagabundo y tengo las greñas hechas un desastre, así que prefiero no prender la cámara y que vean el dibujito que hice hace unos días. Bueno, hace unos meses, hace unos días, ¿no? Y ya llegamos a Ciudad Fucsia, vamos a conocer un poquito la ciudad como tal. Ya saben, si hay algo interesante se los muestro y si no, pues igual toda la grabación entera está en Twitch porque, ya sabes, los capítulos los grabo en Twitch en directo y luego los edito bien chidoris y por chidoris me refiero a cortar clips y juntarlos. Y nada, y subirlos a YouTube. Ya sabes, suscríbete al canal si quieres mote y sígueme en Twitch si quieres mote, comenta si quieres mote y por favor comparte el vídeo. ¡Ahora sí! ¿Has visitado la casa del guarda? Se encarga de vigilar las zonas de Safari por las noches para que no entren malientes a robar Pokémon. Es la casa del guarda. ¡Hola, señor! ¿Qué desea? ¡Hola! Yo soy el guarda. Trabajo para evitar que los ladrones intenten robar los Pokémon exóticos de la zona Safari. Aunque ahora mismo no estoy de muy buen humor. Verás, el otro día estaba haciendo una inspección rutinaria por la zona Safari y al volver me di cuenta que había perdido mi anillo de compromiso. Es un recuerdo que tengo de mi difunta esposa. Si no lo recupero, no me podré perdonar. Imagino que estaré en alguna parte de la zona Safari. ¡Pero aquello es enorme! ¡Uf! Tal vez tenga que darlo por perdido. Ok, amigo. Yo lo buscaré por ti. No te preocupes. ¿No hay basura? Supongo que aquí necesito fuerza. Me lo darás después. ¿Qué llega? Nada, Eric. Esto te falta poner textos. No puedes ponerme cosas sin ponerme textos. Pero bueno. Ya haré mi feedback en algún momento. Sigamos conociendo el lugar. ¿Hola? Señora con bigote que en realidad era una bruja. El líder de gimnasio utiliza envenenamiento como estrategia. Pero sabes con qué valla podrías curar el veneno con la valla Safari, ¿verdad? No. Ok. Entonces, con la valla Melok. Efectivamente, la valla Melok lo sabía desde un inicio. Ok, gracias por la valla Melok, señora. ¿Y tú qué me dices? A veces para ganar un combate complicado no basta con conocer las interacciones entre los distintos tipos de Pokémon, sino que se necesitan conocimientos más complejos. Recuerdo cuando perdí un combate contra un Pokémon muy débil pero que cometí el error de dejar que se potenciara con el movimiento Danza Espada. Cada región tiene su propia variedad de formas regionales. ¿Qué? ¿Dónde están las formas regionales de canto? Bueno, aún tenemos que descubrirla, supongo. Pues supones bien, ¿qué es esto? Se ve interesante. Bien de exótica. Eter. Hola. Aquí hay peluches de todo tipo de Pokémon. Según me han dicho el de Vaporeon es siempre el primero en agotarse. Ehegegegege. Sabían que Vaporeon en términos reproductivos es el más compatible con el ser humano. No voy a decir más. Eh... ¿Hola? Wow. Nunca pensé que mi Marowak podría ser más alucinante. Ahora tiene el tipo fuego. OK. Aquí puedes cambiarle los tipos. Tengo algún Pokémon que puede... Que tiene forma regional... Ninguno, chamare. Bueno, qué triste. A ver. Explícame un poco. Hola. Soy el transformador exótico. Puedo transformar a uno de tus Pokémon a una versión exótica por solo 20.000 Pokécuartos. ¿Qué Pokémon transformas? Pues Ahora mismo puedo Puedo transformarte a cualquiera de estos que me muestres. Bueno, pues ninguno de esos tengo, así que qué pena. Qué pena, sigamos. ¿Y tú? ¿Puedo transformar a uno de tus Pokémon en versión común por solo 20.000? Pues no, qué aburrido. Vámonos de aquí. Ahora sí creo que toca la zona Safari, ¿eh? Creo que ya no hay nada más que ver aquí más que la zona Safari. Dicen que se ha visto un Yarados de color rojo en una región vecina. Estoy seguro de que los encargados de la zona Safari intentan comprarlo si resulta ser verdad. Interesante... ¡Uy, hola, Petra! Qué interesante es esta ciudad. Podré contarles muchas cosas a mis alumnos cuando regrese a joven. Me llamo Petra. Un placer. Estoy de viaje cultural en esta apasionante región. Aunque eso no significa que de vez en cuando no me apetezca combatir. De hecho, se me da bastante bien. ¿Qué te parece? ¿Te atreves a desafiarme? No. No, 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 no. No me atrevo a desafiarte porque cuando estoy llegando a un lugar de estos, siempre pierdo. ¡Uh! Recapitulemos. Otra vez. ¡Uh! Piedra Alba. Nice, nice, nice. Piedra Alba. A ver. Captura. Este es un buen Pokémon. Lo presiento. Lo siento en las chapitas. Captura en Ciudad Fucsia. Es un... Glammeow. Es que qué asco de Pokémon nos están tocando. Qué asquerosidad de Pokémon nos están tocando, la verdad. Muy triste. Es muy triste. A ver, creo que lo podemos capturar así nomás. Porque está en nivel 44. Creo que una super será más que suficiente. ¿Cómo lo sabía? ¿Cómo lo sabía? ¿Cómo lo sabía? A ver. Pokémon gatito. Bueno, le prometí a una amiga que si tocaba un gato, le iba a poner Michi. Así que se llama Michi, el Pokémon gato. Pokémon gato que nunca probablemente use. Si tuviera un Pokémon de tipo acero, sería buena. ¿Se oído hablar de las tres aves guardianas? No. Se cuenta que la región de Canto fue fundada por tres clanes. Uno representaba el valor, otro la sabiduría y el tercero el instinto. Pero la desconfianza empezó a crecer entre los señores feudales de los clanes. Y entonces, cada uno de ellos viajó hasta un lugar inhóspito para ganarse el favor de un Pokémon legendario. El señor del clan valor ascendió hasta un volcán para despertar a Moltres, el ave de las llamas. El señor del clan sabiduría vagó por los mares hasta encontrarse con Articuno, el ave del frío. Y por último, el señor del clan del instinto llegó a su páramo de tormenta donde yacía Zapdos, el ave del truér. Los tres señores se disponían a luchar entre ellos, pero llegado el momento, las tres aves se huyeron y destruyeron todo aquel con intención de hacer la guerra. Entonces, los tres clanes se disolvieron y nunca se han vuelto a ver un conflicto entre ellos, entre los distintos habitantes de Canto. Muchas gracias por el dato, señor. Yo le dije que no sabía, pero era simplemente porque no quería saber, no para que me cuente toda la maldita historia. Pero bueno, ahora sí vamos a continuar. No hay nada más que hacer por aquí, así que avancemos, amigos, avancemos. Zona Safari, hola. Te doy la bienvenida a la zona Safari. Podrás capturar Pokémon exóticos que no encontrarás en ninguna otra parte de la región. Además, si llegas a la caseta de nuestro investigador solitario, te daremos una recompensa especial. ¿Quieres probar suerte? Son 5.000 Poké Guard. Ok, vamos entonces. Tómate el tiempo que quieras, dijo. Ok, nos podemos tomar el tiempo que queramos. Pero, 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 a ver, ¿qué dice acá? ¿Te gusta captar a Pokémon? ¿Habla con nuestros investigadores en el interior de las casetas? A ver, a ver. Primero vamos a explorar, vamos a conocer un poquito el lugar. No abundan los Pokémon tipo bicho en la zona Safari, pero los pocos que hay son tremendamente fuertes. Espero poder hacerme con un Yanmega antes de que termine mi tiempo, Yanmega. No, thank you. Estoy buscando un persian, ¿lo cambias por mi Standler? No, porque no tengo. Disculpame, amiga. Necesito observar un ejemplar de Kangaskhan para recabar los datos de un informe. ¿Podrías mostrarme uno en el primer puesto de equipo? Pues no tengo queca. Oh, PC. Ok, chicos, ¿quiero una PC? No, lo sé. ¡Sigamos! Sigamos, dije. Ok, sigamos. Nada más. Bueno, nada más. Esto es la actitud Pokémon. Y ahora sí voy a explicar, voy a explicar bien, voy a explicar bien más o menos la dinámica de la zona Safari. Es simple, es sencilla. Capturamos a los seis primeros Pokés que pueda capturar. Ok, capturamos a seis. Y luego elegimos la ruletita. O sea, son los primeros seis que entren a la Pokébola. No importa si es el primer Pokémon de ruta o el primer Pokémon de la zona o lo parecido. Los seis primeros que entren a las Pokébolas se quedan con nosotros. Y hacemos el uso de la ruleta para poder, pues, elegir solo a uno. Pairoar no podemos escoger porque ya tenemos Pairoar. Así que F. Quinn está durmiendo. Igual vamos a tratar de derrotarlo porque, pues, es Pairoar, ¿sabes? Pero estás durmiendo. No te duermas. No te duermas. Vamos con Gabo, entonces. Esfuerzo. No sirve. Y yo te aborra, hecho burbuja. ¿Te mato? No te mato, pero casi. Esfuerzo me baja toda la vida, creo, ¿no? Sí, me baja toda la vida. Bueno, 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 bueno. Igual podemos curar con el Pokébiel, así que que no pasa. No pasa nada, chicos. Que no pasa nada, chicos. No se asusten, por favor. Por favor. Listo. Hola. Ahora sí, buscamos el primer Pokébiel de esta zona. Que será un Sarina, la patotas. Mira esas piernas. Que es harina. Golpe aéreo, porque pega menos. No tengo esta pa' favor ni nada por el estilo. Super efectivo. Seducción. ¿Qué hace? Ah, ok. Allí. Golpe aéreo. No lo mato, ¿verdad? Perfecto. No te envenenes, por favor. Muchas gracias. Lo aprecio muchísimo. Vamos a usar una Super, porque no tengo otro tipo de Pokébiel. Para usar. Uno. Dos. ¡Au! ¡Au! Ah, pero podemos... Claro, antes de que se entrenen esta cosa, podemos sacar a Pelusa y dormirla. ¿Y cómo no se me ocurrió eso antes? Pues no lo sé. Hostia, eso para ti. Batalla tropical. ¡Au! Ok, me ha bajado la Tactic. No es la gran cosa. ¿Una Super otra vez? ¡Au! Uno. Dos. ¡Uh! Es que no se quiere quedar, ¿eh? No se quiere quedar. A ver, pero de que te quedas, te quedas, amiga mía. De que te quedas, te quedas, amiga Sarina. Porque ahora estás mímida y va a ser más fácil. No te capturas. A que no te capturas. A que no te capturas. A ver, te lo digo yo. Te quedas. Uno. Dos. Tres. Se quedó, porque yo lo digo. Viva el patriarcado. No, mentira, chicos. No, es bro. Bro mala. A ver, a ver, a ver, a ver. Nuestro primer poke es un Sarina. No le vamos a poner mote porque, pues, sabemos de que no nos vamos a quedar con Sarina. Por el momento, sigamos conociendo la zona Safari. ¿Qué hay por acá? ¿Objeto? No, pero parecía. Sigamos viendo. Objeto, este es objeto. No, este es objeto. No, tampoco. No hay objetos acá. Creí que sí. Me estafaron. Uh, acá hay objetos de todas maneras. Proteína. Me sirve. Acá no hay nada. Acá no hay nada. Acá no hay nada. Estoy siendo estafado. Estoy siendo pediteado muchas veces. A ver, sigamos. ¿Es combate que no necesito? Este es objeto. No. Es que, ¿por qué hay tantas piedritas sueltas si no son objetos? Eh, me siento mal. Ok. ¿Qué otra cosa nos...? ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! Cleabor. O Cleabor. Creo Cleabor porque, no sé. No sé leer. Es bicho roca. ¿Qué tal? ¿Guerra viva? No lo sé. Bueno, por hacer algún ataque, ¿sabes? Le bajo la defensa especial. Tijera X. No me debería de bajar mucho. Perfecto. Eh, golpe aéreo. Por hacer un ataque y ya. Perfecto. Golpe crítico. Trampa rocas. ¿Por qué tal si intentamos capturarlo así nomás? Es tipo bicho. Así que tal vez la maya bol funcione. Tal vez la maya bol funcione. Uno. Dos. Tres. Pero es que ha faltado nada. No ha faltado nada. Nada de nada, amigo. Nada de nada. Eh, una super para ir intercambiando. ¿Qué sé yo? Uno. Dos. Tres. Se quedó. Cleavor. 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 Cleavor con nosotros. Cleavor con nosotros. Listo, 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 listo. Lo bueno es que ganamos experiencia y eso es chévere. Eso es chévere. Cleavor a la Pokédex. Perfecto. No le vamos a poner remote por ahora. Y sigamos, 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 sigamos. Este es objeto, estoy seguro. No es objeto. Pero es que no. ¿Qué bait? ¿Qué bait con este lugar? Ninguno de estas cosas son objetos. A ver. Tú eres un objeto. Vamos despacito. Probata ya la tengo. No me sirve. ¿Eres objeto? No. Ok. Estamos listos para pelear contra esta cosa. Lo más probable es que no. Vamos a salir con Gabo. ¿Vamos a salir con Danix? No. Vamos a salir con Gabo mejor. Es que Danix es como que para pegar duro, pero no sé. Podríamos aprovechar que el Snorlax duerme para sacar a Danix. Aprovechando que es lento, ¿sabes? Pero a pelear con el tipo este. A ver. Hola, señor. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Qué se cuenta? Skarmory. Skarmory no me sirve. A ver. Vamos a usar a Roach. Lo vamos a quemar a la de acero. No me baja tanto, pero se sube la defensa. Ojo. Una danza espada. Creo que no viene mal. Aligerar. Eso le sube la velocidad, ¿verdad? Efectivamente. Le sube la velocidad. Espada lamento. Se sube la velocidad de nuevo. Ok. Espada lamento. Me recupero vida. Oh, lo mato. Pero me recupero vida, que es lo más importante. Ah, perfecto. Next. Next, next. Oh, nivel 46. Perfecto. Clever. Clever, 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 clever. A ver, es tipo bicho. Entonces, ¿qué tal si sacamos a Win? Vamos a sacar a Win y le hacemos a Avalanche. Avalanche. Se cumplió. No me debería de bajar mucho. Perfecto. Avalanche. Es súper efectivo. Aún así no es la gran cosa. Vamos a aprovechar. Vamos a curar un poquito. Con una limonada que sube 150. La limonada sube bastante. No parecía que la limonada subiera tanto. Pero bueno. Está bien. Está bien. Está bien. Nos sirve. Tierra viva. Te vas para... Un poquito cortante eso. Creo que es un poco más jodido, ¿verdad? No se muere. Y eso es un poco complicado. Ah, bueno. Bien, que me voy a bajar más. No pasa nada. Continuamos entonces. Continuamos. O nivel 47. Perfecto. Me sirve porque el gimnasio, como les repito por enésima vez, está en nivel 49. ¿Ok? Así que hay que ir con cuidadito. Hay que ir con cuidadito. Next. Objeto. Nada. Que no hay objetos acá. Veamos, veamos, veamos. Pero nuestra misión principal aquí, no nos olvidemos, es buscar la cosa esa que se le perdió al viejito. La rota... La rota... Las rocas que lanzas a los Pokémon están homologadas para no causar heridas. No tienen picos, ni textura rugosa, ni son demasiado densas. ¿Qué rocas? ¿De qué estás hablando? No se ha activado la cosa esa de la zona Safari. Arena fina para los ataques tipo tierra. Buenísimo. Otra cosa, otra cosa, otra cosa. Al menos para tener tres capturados. Anguskan. Anguskan tiene ulti. Ulti, qué imbécil. ¿Por qué digo ulti? Tiene mega, perdón. A ver, una reducción. Aguante. Perfecto. Reducción por si las moscas. Pues si las moscas, otra reducción por si las moscas X2. Furia Taurina. Fasho. Perfecto. Me encanta que Kangas can también tenga Furia Taurina. Le queda muy bien. Eh, otra vez. Puño mareo. Ya, este amigo. Aguante otra vez. Perfecto. Que tengas aguante. Te hago crítico, igual no te mato. Me encanta que tengas esto. Me encanta, me encanta, me encanta. A ver. Acámosa. No, Pelusa está muy bajo de nivel. De, de, de vida, perdón. Super bola. Ni cargó, ni, ni giró una vez. Ni una sola vez. A ver. Otra super bola. Una, dos, tres. Casi. Shit. Shit, shit, shit. A ver. Vamos a Queen. Ok, aguante. No me sirve nada tu aguante. Vamos con una. Con una. ¿Qué vale? Para variar un poco, qué sé yo. Uno, dos, tres. Uff. Casi, 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 casi. No te venienes Kangaskhan, por favor. Es lo último que necesito que te pase. Super bola. Me gustaría tener un Kangaskhan, ¿eh? No vendría mal. Uno, dos, tres. Se quedó. Tenemos a Kangaskhan en nuestro tercer Pokémon. Nos quedan tres Pokés para capturar, amigos. Tres Pokés para capturar. Recuerden de que, de que necesitamos seis Pokés. Pesquemos. Shadishah. Ok, pescando, pescando, pescando. Parece que no pican. A ver. No pican, ya te digo yo. Ya te digo yo que se pican ahorita. Te digo yo que pican. No pican, pica, 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 por favor, pica. ¿Alguien pica? Ha picado algo, ha picado un Pokémon. ¿Cuál será? Wishcash. A ver, Wishcash, no, 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 no viene mal, ¿eh? Wishcash, no viene para nada mal, Wishcash. Tienes levitación, entonces te puedo hacer zumbido. Conquido, pero no estás dormido, así que no pasa nada. Zumbido, ¿cuánto te baja? Ok, te baja bien, te baja bien. Tajo aéreo. Terremoto. No, soy inmune. Soy inmune, soy inmune. Lo uso. Ok. ¿Brobola no? ¿Mayable? Ok, Cebo. Para los Pokémon que he pescado con una caña. 1, 2, 3. Se quedó Wishcash. Nuestro cuarto Pokémon y solamente nos quedan dos por capturar, chicos. Dos pos... Dos poscapturadas. No, 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 no. Te quedas así sin mote. Te quedas así sin mote. ¿Qué más falta, amigos? ¿Qué más falta? Ah, ¿tú qué dices? Tengo que meterme en la marisma para capturar Pokémon. Tal vez esto no sea lo mío. Bueno, pues qué pena. Qué pena si esta no es tu vocación. Y vamos por acá otra vez. ¿Esta zona ya ha estado por aquí? No lo recuerdo. Ah, sí, ya ha estado por aquí. Ok. Stanfish. Bueno. La ley dice que hay que capturarlo. Y si la ley dice que se captura, pues se captura que no pasa nada. ¿Esto eléctrico, tierra viva? Ok, uso bote. ¿Qué uso? Golpe aéreo que no falla nunca. Chamare. Bebito. Envenénate. No me paralizas. Bueno. ¿Qué más da? ¿Qué más da? Avalancha. No. Idiota. Tengo que... Tengo que capturarlo. Así es. Así es. Así es la vida. Tengo que capturarlo porque así es la vida. Eh... Pokébola. Más que tampoco no... Idea no es estar tratando de capturar pokés que quiero. Pero cuando no lo quiero se queda de una. No es que no lo entiendo yo. Es que no lo entiendo yo. A ver. Pokémon trampa. No le vamos a poner mote al Stamphisk. Y nos queda solamente un Poké para capturar. ¿Cómo llego ahí? Quiero llegar ahí. Pero no... No lo sé. Creo que es por acá, ¿verdad? Es por acá, efectivamente. Posión máxima. Uf. Nos recontra sirve. Nos recontra sirve. ¿Aquí qué hay? Dime si sale un pálpito. ¡Pum! Perfecto. Como si lo hubiera planeado todo. Eh... Garra hombría. Estás a nivel 44. Pero estás chiquito. No creo que me mates. Pero igual por si acaso me voy. Vamos con Peluso. Pelusa, amigo. Agua Lodosa. Ay, qué fea la animación de Agua Lodosa. Golpe cuerpo. Pico vos. Ok. Golpe cuerpo. ¡Joder! A ver. Pálpito. Sote. Como digas. Te voy a capturar, amiguito. Amiguito, amiguito. Para los Pokémon tipo agua vienen bien. Tú eres Pokémon tipo agua. Entra y quédate, por favor. Uno, dos, tres. ¡Se quedó! ¿Qué significa entonces que tenemos ya nuestros seis Pokés? De la zona Safari. Ahora. No queda otra que uno, regresar y revisar nuestra cajita. Y dos, pues ¿cómo salgo de aquí? Tengo que regresar otra vez a la entrada. Bueno. Y dos, pues elegir con cuál nos quedamos. Y no lo elegimos nosotros. Lamentablemente ya sabemos que nuestra fiel y odiosa amiga la ruleta nos tiene que pues dar al poco con el que nos quedamos. Si en caso es un poco de mierda como el Stamphisk, podríamos darle una segunda oportunidad. Ya sea la segunda sale Stamphisk otra vez, pues. Pues ¿qué podemos decir? El destino lo quiere así. Aquí está. Aquí podemos ver los Pokémon. Los Pokémon que capturamos. A ver, chicos. Sí, captura el Kangaskhan. Ok. Tenemos estos cuatro. Estos cuatro. No sé ni contar. Tengo, tenemos estos seis. De esos seis, a mí me gustaría tener como prioridad. A ver, me gustaría tener cualquiera menos al maldito Stamphisk. Les voy a ser muy sincero. Cualquiera menos al maldito Stamphisk. ¿Ok? Y lo que toca ahora es girar la majestuosa, mística y mágica ruleta que nos da las respuestas de la vida. Porque el Poké con el que nos quedamos de la zona Safari va a ser ni más, ni menos que un maravilloso es que la vida me odia. Yo dije que podríamos volver a girar y eso es lo que vamos a hacer. Porque me niego a que salga un maldito Stamphisk. Necesito un buen Pokémon. Por favor, si sale dos veces Stamphisk, ahora sí pues me cagué. Pero mientras tanto no. Mientras tanto no. Mientras tanto no. Ah, no, me niego. Stamphisk, no quiero Stamphisk. Otra vez. Cualquiera menos Stamphisk, por favor. Necesito un Pokémon. Estoy perdiendo el loco. ¿No ves que me quedan solamente seis vidas? Pero no me des al maldito Wishcash. Dame a Sarin, a Cleábora, a Pálpito, a Kangas. Literal, los dos que no quiero me salieron. Ah, maldita sea, maldita sea, maldita sea. Pero bueno, pues amigos, así es la vida. No la he inventado yo. ¿Qué se puede hacer? Y como el chat está recontra muerto, no me puede decir, Giancarlo, por favor, cámbialo. Por favor, no te quedas con esa cosa. Y yo te diré, amigo, pero es que nadie habla. Si alguien me dijera, Giancarlo, por favor, por favor, deshazte de este Pokémon y arregla tu vida. Yo lo haría, pero nadie lo hace. Entonces simplemente me retiro de este lugar. Les diré muchas gracias. Y nos vamos al centro Pokémon. Pero mientras tanto, yo dejo el capítulo por aquí porque ya llevamos casi una hora de grabación. Y nada, muchas gracias por ver y al acompañamiento del bellísimo avión. Te digo que no te olvides de suscribirte, de comentar, de dar like, de activar la campanita. Y último, pero no menos importante, comparte, por favor. Comparte, te lo pido, por favor, amigo. Comparte. Si te gustó el contenido, comparte al link que te cae bien. Si no te gustó, compártelo al link que te cae mal. Y arruínalo el día, pero compártelo, por favor. Conmigo será. Hasta la próxima. Chao, chao.